Por supuesto que hay cine en las pantallas, cine en las salas y eso es una celebración. Tenemos el Bafis en marcha que continúa con propuestas maravillosas y también como es jueves, es día de estrenos en las salas llamadas comerciales. Bueno, llega el buen patrón y eso sí es una gran noticia. Esta película que viene con una nueva colaboración laboral entre Javier Bardem, increíble, tremendo en este personaje, y Fernando León de Aranoa. Hay que decir que es un trabajo que vuelve a meterse con el tema del empleo, de los empleadores y de los trabajos. Lo que hacen acá, como en los lunes al sol, es un retrato que bien puede aplicarse porque uno siente personajes reconocibles. Acá tenemos un patrón, es una comedia, un patrón que es el señor Blanco, dueño de esta fábrica de balanzas, que están por participar de un premio que da el gobierno regional a la excelencia, entonces se viene la inspección en la fábrica. Este aquí que el señor que ama a sus empleados, los ama demasiado, como vemos en pantalla, sobre todo a las empleadas novatas. Bueno, la realidad es que trata de meterse en la vida personal de los empleados con tal de tener todo bajo su control. Traspasa algunos límites, algunos límites morales, éticos, y ahí se complica la cuestión de este patrón, el señor Blanco, que pretende tener, como él les dice, ser mi familia, tiene una empresa con un montón de situaciones que se le van a ir de las manos. El buen patrón trae, más allá de la comedia, más allá de la reflexión sobre qué lugares a veces tiene la doble faz presente el ser humano. Más allá de eso, tiene este bardem increíble para ver y para aplaudir.